¿Por qué salió de la orquesta de Macheto? Bueno, no hubo ningún tipo de desavenencia ni nada que yo recuerdo. Simplemente que hubo una vacante en la orquesta de Tito Rodríguez. Hubo la vacante y entonces a la sazón en ese tiempo, Víctor era el director musical. Víctor Paz. Víctor Paz, sí. Él era el director musical en ese entonces y al ocurrir la vacante esa, pues me llama para saber si me interesaba. ¿Estás conociendo de Panamá con todo antes? Bueno, yo... Conocí al papá, ¿eh? Sí. Y yo a Víctor lo conocí una vez que yo fui a una... En ese tiempo no había televisión en Panamá. Lo que había eran transmisiones de radio de las diferentes orquestas y eso. Y yo recuerdo que una vez fui a una emisora a ver una transmisión de radio de una orquesta ahí y lo vi a él tocando. A la sazón yo creo que Víctor en ese entonces tendría a lo mejor 17, 16, 17 años. Era bien joven. ¿Le causó alguna impresión? No, claro, porque... O sea que yo lo vi tocando a él y tocando con un grupo de profesionales ahí, tú sabes. Y yo lo vi y ya en ese tiempo ya yo estaba haciendo mis notitas y cosas en la trompeta, pero me causó mucha admiración verlo a él tan joven y ya tocando con todos esos generales ahí, como decimos, tú sabes. Tocando y muy bien. Y entonces pues yo ahí de vista nada más lo vi y lo vine a conocer personalmente cuando estábamos, cuando estaba con Machito que para unos carnavales en Venezuela, que fue mi primer viaje que yo hice a Venezuela, digo, primer viaje a Venezuela para unos carnavales y estando ahí en Venezuela, él se presentó una vez a donde yo estaba y me saludó y ahí fue donde nos vinimos a conocer. ¿Ves? Que yo lo conocí y estuvimos compartiendo un rato ahí y eso. Ahí fue donde yo lo conocí. Pero entonces usted le comentó, si yo fui a los de su padre. Bueno, él lo sabía. Ah, lo sabía. Él lo supo, ¿no? Ah, lo supo. Lo supo, sí, sí. Y entonces pues él me, volviendo a lo de Tito, me ofrece, porque me dijo, mira, tenemos aquí una vacante, si te interesa, quieres venir para acá y eso. Y yo le dije, bueno, en ese momento la orquesta de Tito Rodríguez estaba muy cotizada en cuanto a trabajo y eso. ¿Ves? Estaba muy cotizada. En Machito había trabajo, pero vamos a decir, el volumen de trabajo de Machito no comparaba con lo de Tito, ¿no? ¿Y el pago? ¿Ah? ¿Y el pago? No, no, en el pago no había problema. No, no, pero, o sea, pagaba mejor Tito. Ah, bueno, o sea, sí, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. No, no era mucha cosa, porque tampoco en esa época, no era tampoco, porque muchos, muchos, muchos músicos, digo, muchas orquestas se regían por lo que estipulaba la Federación de Músicos, la Unión de Músicos, la local 802 de Nueva York, tenía estipulado un salario, vamos a decir, estándar, para X lugar, para X tipo de lugar. La escala, la famosa escala que llaman, la escala, ¿no? Para X lugar, de lugares de baile, para night club era otra escala, para programas de televisión era otra escala, para grabaciones era otra escala, ¿ves? Y así es, diferentes tipos de trabajo que uno como músico haciera, así eran las diferentes escala, ¿ves? Yo le iba a preguntar una cosa, Mandy comentaba también, que le había tocado varias orquestas y a eso, y muchos músicos se iban, decía él, por el libro. Si ya yo tengo que con Machito a Teresame, me conozco a ese libro, quiero ir a un de Tito, que tiene otro libro de arreglos y me gustaría aprender algo diferente. ¿Usted sentía algo similar? Que te arreglaba, por ejemplo. Que te arreglaba, porque era un libro diferente, ¿no? Sí, claro, claro, también, eso era, porque los arreglos que tocaba con Machito, no tenían nada que ver con los arreglos que tenía Tito Rodríguez, ¿ves? Eran otras cosas diferentes, y eso pues era, era bueno. Y una aliciente también para irte. Claro, porque ya era otra cosa, ¿ves? Otros arreglos, otros voicing, otro voicing, ¿ves? La revista que hacía los arreglos de Tito, utilizaba ciertos voicing diferentes a los que usaban, Machito, y el mismo puente también. Y las otras orquestas, porque las otras orquestas también tenían su cosa, que ellos también, ¿sabes? Las orquestas de esa época estaban, el conjunto La Playa, el conjunto de Ceteto La Plata, de La Playa, la orquesta de... Los Ramiro, de los Palmieri, y todo eso, cada uno tenía su cosa, o sea que... Y perdonando, ¿por quién tú entraste a la orquesta de Tito Rodríguez, recuerda? Yo entré cuando hubo la vacante que se fue Willy Mato, el trompetista puertorriqueño, ¿ves? Sí, de Willy Mato, ahí fue donde yo entré, de sustitución de... Sí, que es el cual que lo llamó Víctor Paz, a él. Sí, sí, sí. Acá. Ahí fue que Víctor me llamó, porque Willy se decidió y se fue. Y entonces ahí fue que... Entonces yo hablé con Mario, o sea que yo hablé con Mario, le expliqué, le dije, le expliqué a Mario, ¿no? Y le dice, Emilio, no hay ningún problema, no ha pasado nada, si tú quieres, te vas y... Y así fue. ¿Quién lo reemplazó a este de Macheto? Ah, bueno, en ese tiempo, no, que francamente no recuerdo quién fue el que me sustituyó, pero para tocar con Machito, estaban así los locos. La fila era larga. Sí, 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 sí. Y bueno, también. Sí, sí, sí. Encima del dinero. El prestigio. El prestigio. El prestigio. Claro, el prestigio, tú sabes. Otra cosa, yo creo que también la voz de Tito y que era un éxito entre la juventud en ese tiempo, entre las mujeres. Sí, bueno, sí, por eso. En ese tiempo, Tito estaba descollando, estaba, ¿ves? La prueba esa que él, él, uno de los, un número que lo, vamos a decir, lo catapultó hacia, hacia más, más exposición, tanto él en lo personal como a la orquesta, fue cuando él grabó el número ese... ¿No hubiera dado a mi contrario? No, en la vida ya. Ah, inolvidable. Inolvidable. Que ese número hizo posible que la orquesta viajara a Buenos Aires, Argentina. Yo tengo la foto ahí. Sí. Pero ya estaba usted con la orquesta más de tiempo. Sí, sí, ahí estaba, sí. ¿Quién hizo ese arreglo? René. René, ya estaba, el Rey Santo. ¿Para esa arregla quién lo haría? Pero ese arreglo lo hizo... Ay, Dios mío, Leroy Holmes. Sí, bueno, no, espérate. Leroy Holmes hizo la versión de... La versión, ¿cómo se llama? De violines. De violines, que según entiendo que me dijeron, esa versión, esa grabación la hicieron en Inglaterra. Eso fue lo que me dijo, lo que me dijeron, que cuando él grabó eso, ellos fueron a Londres a grabar, por lo menos la sección de violines. ¿Cuál fue la versión que uno oyó, que pegó? ¿La otra o esta? No, 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 la que estamos hablando. Sí, sí, no, pero la orquesta, la parte de, la, 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 la versión de orquesta, de orquesta bailable, creo que la hizo, eh, Rey Santos. ¿Usted estaba ahí en esa grabación? Sí, yo estaba ahí. ¿Esto es que después le montaron los violines? No, 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 ese fue otro arreglo. Ah, fue otro arreglo. Sí, 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 otro arreglo. Oye, háblenme un poquito de la Roy Hunt, que yo le oido mucho, pero, pero sí oí oí hablar de él, ¿no? Oh, sí, 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 sí. Ese era otro arreglista tremendo, ¿no? Sí, él le yaña el ambiente de los americanos. No, pero para los latinos, él, yo he oído que él grabó muchas cosas. Sí, pero fue de esa situación que está hablando Emilio, pues le fue surgiendo trabajo, me imagino yo. Sí, sí. Ese es el número que hizo Carmendelia del... En la... Entiendo que le hizo su arreglo, ¿no? Mira, una anécdota que te voy a decir, que me dijeron, porque yo oí Emilio ahorita hablando, que dice que Quito Rodríguez, eso me lo dijo el hijo, Quito Rodríguez habló con René, y le dijo, mira René, ¿te quieres ir conmigo a Puerto Rico como arreglista y el que dirige lo que está y demás? Ah, pero eso era cuando estaba con Machito, ¿no? Sí, para que te vaya conmigo, porque yo noto que te jugué a 500 pesos a semana, pero me tienes que hacer los arreglos que yo te diga, y está incluido eso. Y entonces fueron y hablaron con, él, René, habló con Machito. ¿Y con Mario? Con Machito. Ah, con Machito. Le dijo, mira Machito, me pasa esto, yo tomo 500 pesos a la semana, en aquel tiempo, en 66. Imagínate. Y entonces, Machito le dijo, pregúntale si no le hace falta a nadie que haga porro. Arránquenle el brazo. 500 pesos a la plaza, ahora mismo es plaza de dinero, se me va a darle. Oye, en esa época. Y esa gente sí que tenía una anécdota, mira, yo pienso que, que esos músicos de Nueva York, desde mi punto de vista, esa gente fueron los que se disfrutaron de verdad, de verdad, la, la era de la música latina, la época de oro, la época de oro. Sí, yo le doy gracias a Dios de que, de que yo, yo viví parte de esa época, de esa época, ya casi, eh, la época final, final, porque de ahí para acá ha surgido otra generación de músicos, que es otra cosa, pero hasta el año 66, antes de yo venirme para acá, había, había una, una, una generación de músicos, músicos responsables, músicos, eh, competentes y profesionales, ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, tú te coges, el caso de Emilio y de esos músicos, óyeme, a lo mejor, los músicos dirían, no, pero para qué yo, si yo acá me estoy ganando tanto, pero el prestigio de tú tocar con cualquiera de esas tres orquestas, oye, yo creo que, externamente, tenía esa puerta abierta para trabajar en la música latina, porque, eso era, de mi punto de vista, óyeme, este, como lo más grande que había en la música latina, como, como le dijo la esposa de, de Tito Rodríguez a Tito Junior, tu papá tenía una de las mejores orquestas latinas del mundo, porque no era de Nueva York, nada más, porque tú vayas a esa orquesta y eso era lo que parecía una caja de música, o sea, que, que eso era un prestigio, tomar con esa orquesta, y de ahí en adelante, cualquier director de orquesta decía, Emilio, ah, pues dile a Emilio que venga, porque saben que Emilio no va a ir a requintarse de nadie, porque Tito Rodríguez nos regalaba a Chavo, nada, cuando, cuando estaba ayer, porque hacía su trabajo, y muy bien, ¿me entiendes? o sea, que yo creo que ellos, eso fue un, un sinnúmero de factores, que lo favoreció a todo ese grupo, de músicos que tocaban con esa orquesta, de ahí Emilio vino para acá, y seguido Emilio estaba conectado aquí, porque ella no tenía amistades, y después otra vez, y después la clase personal de ese señor, que esto lo paga con risa, ¿cuántos años estuvo con Tito? Bueno, con Tito tuve desde el año, desde, desde el 63, como en, desde el mes de septiembre, más o menos del 63, hasta el año, hasta febrero, del 66, que viniendo de, de tocar los carnavales de Venezuela, de ese año, de febrero del 66, pues, tengo que decirlo así, porque, ahí fue, en ese viaje de regreso a Nueva York, es que nos enteramos, por lo menos yo me entero de primera mano ahí, aunque ya algunos compañeros, que veníamos en el vuelo, parece que ya, venía el rumor, de que cuando llegábamos, llegáramos a Nueva York, pues, la orquesta se desmandaba, y así fue, tan pronto llegamos a Nueva York, pues, este, contra el que se sorprendió, claro, imagínate, este, llegamos a Nueva York, pues, sí, se desbandó la orquesta de Tito Rodríguez, como, hasta ese momento, la orquesta conocida, ¿no? la orquesta de Tito Rodríguez, ahí, todo el mundo, los compañeros, pues, cada uno, empezó a hacer sus, sus cosas, sus conexiones, y sus cosas, porque fíjate, pienso yo, lo que se desbandó fue, la organización, porque él tenía un repertorio, iba a Nueva York, pues, mira, pues, llamaba a gente, pero una organización, como lo que él tenía, sí, sí, eso se acabó, sí, sí, y, ¿qué pasaría? ¿por qué? Bueno, se dicen tantas cosas, yo, a, 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 a ciencia cierta, no sé por qué, ¿se vio la enfermedad desde ya en el día? No, no, no creo, fue muchos años después, él aduce de que, de que, de que, le estaba resultando muy, muy, vamos a decir, muy oneroso, mantener la orquesta, como, hasta ese momento, ¿sabe qué? a lo mejor ya no podía cobrar el dinero que él estaba, eh, estaba, eh, acostumbrado, acostumbrado a cobrar, ¿no? Y entonces, pues, a lo mejor, decidió, que pensó que, él como figura, él, podría, tenía que ganar mucho más, podría, sí, podría ser, y, y, y yo creo que, viéndolo desde ese punto de vista, parece que le resultó, porque como tú dices, él siguió, ¿ves? Él siguió, él siguió, así, pero como tú dices, llamando, los quimén, vamos a decir, los, 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 los hombres clave, seguro, tú sabes que, una vez, para, para el grupo, e irse a cantar, después de eso, él, por ejemplo, utilizó la orquesta de, de Mario Ortiz, para ir a Venezuela, como ellos. Ah, pues, también, fíjate, sí, sí, y ya, una orquesta formada, como la de Mario Ortiz, una orquesta formada. Igual que la última función de él, como cantante, mi mamá hizo Escobar Gardner, la orquesta que la compañía, fue la orquesta más chica. Ajá, pues, también, fíjate, pues. Y tú sabes, quién estaba allí, el rey del Timbal. Ah, sí, cuéntate, estaba ahí. Bueno, cuál es el, vamos a entrar en el chisme, no chisme, pero, esa, lo que ha circulado siempre, la supuesta enemistad entre ellos dos, eso no existía, ¿no? Bueno, según yo tengo entendido, Emilio es que sabe de eso, pero, bueno, yo no sé mucho. Bueno, pero trabaja allí. Bueno, lo que todavía han oído, pero lo que yo he oído, según Tito Junior me dice, mira Vidal, mi papá era difícil, un tipo bien difícil. Desde mi papá se murió en mi casa, no se ha oído más nunca una mala palabra. Y él y Puente tenían su, pero, pero eran muy buenos amigos. Ah, ok. Sí. Eran muy buenos amigos. Dice, la última actividad que tocó papá, que estaba allí al frente de la Tito Puente. El problema de ellos, pues como todo el mundo sabe, fue José Culbero. O sea, me estoy enterando yo ahora, porque. Como dice Tito, pues, Tito Rodríguez tocaba en el Valeria. Ajá. Entonces, José Culbero, este señor, Federico Pagani. Federico Pagani, y llevó a Tito Cuente. Ah, pues ya. Entonces, el hombre lo dijo, vamos a poner el nombre de Puente en la Alquecina encima. Y te lo prometió, vamos a poner el nombre de Puente, que lleva dos semanas aquí, ya yo llevo casi un año. Y ahí vino el problema. Ahí fue la situación. porque. Eso sí lo oí, siempre oí ese tipo de comentario, de que ellos estaban enchimados, porque ninguno de ellos quería estar bajo el otro. Cierto, ni Puente quería estar bajo, el nombre de él, Claro. Que era bajo el de Tito Rodríguez, ni Tito Rodríguez quería estar. Entonces, la cláusula del contrato, yo lo tengo en la entrevista que Willy Rosario le hizo a Tito Rodríguez. Tú no podías poner ni los Tito, no. Era Tito Rodríguez y su orquesta. Y Tito Puente tenía un igual, que era Tito Puente y su orquesta. Pero tocaban juntos cada rato, cada rato no, pero tocaban juntos en el Pal de Dios. Porque maldímelo dijo a mí. Maldímelo a los otros. Bueno, fíjate, en el tiempo que yo tuve, que yo tuve con Tito, con Tito Rodríguez, nunca se encontraron, nunca nos encontramos las dos orquestas en el Pal de Dios. No, nunca. ¿Y cómo? Machito con Puente, con Puente sí. Con Puente el Lodo. Sí, Machito con Puente, muchas veces. Y eso todavía llevaban bien, ¿no? Tocábamos, tocábamos, y a mí me dijo un músico, no me imagina que yo, porque yo estaba, yo no creo que fue, yo estaba con Tito Rodríguez, en el Tamanaco, en Venezuela. en Venezuela. Y Puente, se estaba dando unos tragos con él en la barra, y yo fui a buscar un trago. Y oigo cuando Puente le dijo a Tito Rodríguez, oye, la orquestita tuya esa, suena bien. La orquestita. La orquestita tuya esa. Imagínate, ¿cómo la habrá caído? Yo siempre oí el comentario de que en los años 40, que es cuando ellos empiezan cada uno, después de la guerra, después del 45, 46, 40, cuando estaba, estaba Nueva York, surgiendo con el mambo, con este cubano, y el cubano es... ¿Chanopozo? Chanoopozo, con manteca, y todas esas cosas, con DC Gillespie, y esas cosas, y tú sabes, que ellos, 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 trabajaron juntos, un tiempo, él cantando, y el otro... Yo tengo un disco que sale de Tito Puente, cantando con Tito Puente. Sí, sí, sí. Inclusive, hay un número que se llama Mango del Monte. Sí. Que es un arreglo de Tito Puente. De Tito Puente. Pues claro, la primera, el grupito que formó Tito Puente, Rodríguez, la realista fue Tito Puente, que eran los lobos del mambo, algo así. Y de los dos, el primero que grabó por la Tico. Vamos a hablar algo, que yo sé que casi nunca se ha escrito, pero sí... Se ha comentado. No, Mandy habló de eso, que estamos hablando de la influencia que hubo de la mafia, allá en los sitios, eso. el judío de esa que era del palacio, ¿cómo es? Maxel Heimann, el que se hacía así. Heimann, sí, el señor... ¿Se acuerda de él, no? Sí, sí. Él tenía todo un tín nervioso, ¿cierto? Sí, sí, me acuerdo de él. Se levantaba así la camisa. Sí, 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 sí. Y entonces, él era el frente de unos mafiosos. Wow. Sí, había la mafia, por debajo era la que manejaba. Pues fíjate, yo. Y eso lo comentó Mandy. Mandy hizo eso lo comentó a Xiomando, ¿te acuerdas? Mandy pudo hablar, porque él estaba ahí, en esa época. Yo llegué, yo llegué, y entré al paladio por primera vez en enero del 61. Quiere decir que de ahí para atrás, 66, la década de los 50, parte de los 40, pues ya es el otro. Yo no sé de eso. No estoy enterado, de muchas de las interioridades y cosas de eso. Pero era indudable que la mafia manejaba todo eso. Bueno, tú ahí no puedes contar algo, no sé si lo podrás contar. ¿Qué hay de aquello donde a Tito dice que le dieron una paliza? Fíjate, yo honestamente, yo oí tantas 500 versiones. Pero eso aparentemente pasó. Sí, eso pasó, sí, yo estaba ahí, yo estaba ahí. Pero ¿quién, cómo y por qué fue? Yo no he oído versiones. Eso sucedió una noche que estábamos tocando en una, en un nightclub. Este, y terminamos de tocar un set, ¿no? y cuando terminó un set, y como era un lugar así, que tú, era como una barra, pero que atrás tenía un salón de baile y atrás, y ahí estaba la tarima. Y terminamos de tocar y salimos a la calle. Yo salí con tres o cuatro muchachos más y nos estábamos ahí hablando, comentando y cosas. Y de momento, este, nos damos cuenta de que llega un carro de la policía y se va un policía uniformado y entran a la barra y ¿qué habrá pasado ahí? Empezamos alguna pelea entre parroquianos ahí, tú sabes. Pero, cuando calculamos el tiempo, porque los policías se quedaban adentro, o sea, cuando estaban investigando, cuando nosotros entramos, que entonces ya, cuando yo entro, que yo veo el bolote allá atrás, donde, donde estábamos tocando en la pista de baile, ahí cosas. ¿Se acuerda cuál era? ¿Cómo? ¿Se acuerda a qué sitio era? Ah, no, no, el nombre no me acuerdo. Pero entramos y yo le dije, oye, pero mira, parece que es allá, donde está Tito y eso. Y entonces, este, fuimos allá, lo hice, los comentaron que sea, que algunos de los músicos que se habían quedado ahí, que parece que vieron cómo fue el asunto, dicen, mira, le atacaron a tipo ahí, le dieron, le dieron, le dieron a puño y cosas, porque fue, puño que le dieron, tú sabes, entonces, uno de ellos me dice, lo que pasó fue que vino un tipo y, y se le, él estaba sentado. Ok. aquí está cachado. Uy, de qué años está, esto es del 65, estábamos en, 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 en la Argentina, en la Argentina. Ok, lo puede escribir. aquí está Marcelino Valdez, conguero, Mike Collazo, Elio Romero, Johnny, Johnny Hernández, el Dandy, sí, Mario Rivera, sí, tuve estos uniformes, él tenía dos uniformes, uno color rojo, y uno color amarillo, el Tito, el orquesta, Entonces, una vez, dijeron, para tal, para tal actividad, este, tal uniforme, y este muchacho, se presentó, con el otro color, ay Dios, bueno, Tito, no lo dejó tocar, vamos a seguir, se tuvo que ir, se tuvo que ir, vamos a arreglar, se tuvo que ir para casa, no, él siguió tocando, pero, para ese, para ese trabajo, pues, no pudo, no pudo tocar, Tito no lo dejó tocar, porque estaba, estaba con otro, otro uniforme, tú sabes, vamos a escribirlo otra vez, ah, bueno, aquí está Mario Rivera, el barítono, este primer alto, este muchacho americano, no me acuerdo el nombre, aquí está, Ray Santos, en el tenor, este Johnny Rodríguez, este Marcelito, Don Aldez, Mike Collazo, eh, ¿cómo se llama? Elio Romero, Romero, el cachao, el bajo, aquí estoy yo, en la trompeta, Víctor Paz, Víctor Paz, Dave González, trompeta, eh, tónico Fresí, Ave María, sí, y el pianista, este no, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, de él, y esa foto es, Tito Puente, con ti, Tito Puente, con Roberto Rubén, ¿Ese es Roberto Rubén? Sí, oye, sí, pero, a ver, Marín, sí, con Roberto Rubén, y esa foto, no sé, Tito Rodríguez, en Las Vegas, cuando tuvo un problema, con, ¿cómo se llama el band líder, el, Curvelo, que Curvelo, le dijo, te voy a trancar en Nueva York, y no vas a tocar con nadie, nadie te va a llamar, se tuvo que ir para Las Vegas, mira quién es el pianista, ¿quién es ese? Ah, este que tocaba con Puente, ¿cómo se llama? Gilberto, Gilberto, Gilbert, Gilberto, 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 y los otros, este yo lo veía por ahí tocando, aquí en Puerto Rico, pero yo no me acuerdo el nombre, este es el, Luis Barreto, el bajista, y este no sé quién es, sí, sí, y el de la guitarra, ¿es este Tito? Sí, sí, ¿él tocaba guitarra, o era para la foto? ¿era para la foto? Sí, tocaba, tocaba un poco, aquí tocaba, la cor de Balbero, o de eso, bueno, y la otra, por ahí había otra foto, esa ya la vimos, ¿no? Sí, esa, esa me interesa, bueno, esta no conozco mucho, bueno, conozco unos cuantos, ayuda a tu, conozco unos cuantos, aquí está Willy Mato, aquí está, vamos a ponerlo así, porque es que hay como un brillo, sí, así, yo no sé cómo, déjame yo, permiso, chiqui, ok, ahí, este es Willy Mato, Julio Andino, Papi Pagani, Ari Alcense, Piano, Papi, el Conguero, papi, 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 papi Pagano, papi, el Conguero, papi, este es Víctor, pero no es Papi Pagani, no, Papi Pagani es este, este es el timbalero, Papi Pagani, Víctor Palacio, este es Willy Mato, estos dos trompetistas americanos, y lo mismo, este primer acto, creo que se llama Tony Bonpastor, Tony Bonpastor, ese lo habíamos visto ahora, sí, sí, un momentito, porque parece que da un brillo, sí, hay que ponerlo en cierto ángulo, lo hacen, muy bien, está bien, ay, hoy ya está, esto que es, este es la Argentina, y que hacemos policía, en la seguridad, no, lo que pasa es que, ahí, mira, aquí está Tito, que lo traían, porque, en ese día, durante el día, él tuvo un accidente, de carro, donde parece que se lastimó, y tenía que usar bastón, para poder caminar, ese, en varias actividades, ¿eh? ¿Los músicos que están ahí, quiénes son? Bueno, en la orquesta, sí, Mario Rivera, Víctor Paja, aquí estoy yo, Rey Santos, Cachao, Marcelino Valdés, los demás, pues, están cubiertos, por las personas, que están, que están, mira, ese hombre, del primer alto, que yo te dije, todo el mundo, oye, pero, sí, ajá, míralo aquí, con puente, delito, ajá, esta es la orquesta, que grabó, Dance Mania, ah, sí, mire, el bongocero, quién es, el bongocero, ese es, el hija Muñoz, Monchito, Monchito, sí, Monchito Muñoz, y, bueno, mira, 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 Rey Barreto, Tito Puente, ¿cómo se llama? Bobby Rodríguez, Santito Colón, Monchito, Monchito, el supuesto autónimo pastorente, este es Jimmy, este es Jimmy, Jimmy Frisola, ajá, Frisora, 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 sí, este es, está tapadao, este está tapadao, oh, mira para allá, y el del barrito no allá, se llama Chef, 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 siempre fue, tocó con él, siempre con el rey Barreto, no, acá la derecha, sí, rey Barreto, y este grande, usted tiene, el Jimmy Frisora, a Jimmy Frisora, oye, esa, esa la describimos, esa la describimos, sí, hay uno de los lobos del mambo, reconoce a alguien de los del lobo del mambo, porque eso, seguro, porque esos eran bien jóvenes ahí, bueno, ese, mira, no tenía, tenía gran trompeta nada más, y no había saxo, se ve que era un primer grupito, que esto hizo, este era el primo de mi esposa, se llamaba Freddy Reyes, oh, sí, Freddy el Loco, lo decían, sí, ajá, Freddy Reyes, cuál, el timbalero, el timbalero, y allá, el pianista, quién era, no, el pianista, no sé, este, este era, que se llamaba, Luis Barreto, ok, este es el chino, que tocaba trompeta, ah, el chino, sí, sí, ¿cómo se llamaba este, mi Dios, no te acuerdas? no, ese, ese no, no será, contra, no, no creo que sea él, este creo que se llama Chonguito, y este es el Rey Romero, Rey Romero, sí, y Tito Rodríguez, Chonguito el que está con los bambam, con los changuitos, no, este es Chonguito, chonguito, acuérdate que esto viene como de los 50, yo conocí, yo conocí a Changuito, el de los bambam, en España, este muchacho, se mató en un accidente de tránsito, ¿de dónde era? de un avionista, no te sé decir, yo creo que era de aquí, yo creo que era primo de Mario Romero, creo, oye, ¿qué de qué era de Mario? ahí es Marito, ya no hay más fotos ahí, ya la vimos, la tenemos,